No, la neta es que sí está cabrón ser lesbiana, pero yo siento que aquí al caballero como que le cagó que yo dijera lesbiana. Sí, no, no te rías así con esa risa de nervios. Es más, vamos a hacer un ejercicio de tolerancia, amigo, por favor. Tolerancia, güey. Pinche palabrita me caga la palabrita tolerancia. A ver, tolera todo esto, puto. A ver, vamos a hacer un ejercicio de tolerancia. Quiero que a la cuenta de tres, por favor, amigo, me digas lesbiana con todo el odio que encuentres en tu corazón, ¿ok? Sí, sí, pues, no, sí, pues, va. Una. Se me va a acabar el tiempo, culero. Una, dos, tres. ¡Aviéntame a tu hermana! Ya, perdón. Es que este chiste lo tengo que hacer porque un día me aventaron una hermana, bien culera, ¿no? Ya me la habían aventado, ¿no? Yo que soy un caballero igual me la llevé, ¿no? No, la neta, hago este chiste porque me dejó mi novia. ¡Ah! ¡Ah, con lástima que me arda! ¡Ah! Pero era raro porque no era mi novia, ¿no? Porque no era gay, ¿no? Sí. Estaba experimentando. Tres años, ¿no? Sí. Es que ya me dicen el convertidor catalítico, en serio. Ya entendí que las mujeres son como los tazos y las volteaste las quedas. Sí, está cabrón. Estoy harta de esas heterosexuales confundidas que andan besando lenchitas inocentes como yo, ¿sí? Cuando besas a tu primera lencha, mujeres, les tengo noticias, te llega tu kit gay, pum. En el caso de nosotras, las lenchas traileras manfloras, el kit gay contiene la discografía completa de tatú. ¿Se acuerdan? Esta es la de... Ana Gabriel. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar. Daniela Romo, por si no sabían, también talla peluquitas, ¿no? ¿Ven por qué ya no hago novelas? Voy a me chingue a todas. No, en el stand-up, en el stand-up, no. No, en el stand-up, no.